¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tienen pues puntitas como para que llegue a cualquier rinconcito. Esto que es... Bolso invisible negro. Jabón líquido íntimo. Este es un perfilador y trae espejito y trae igual un cepillito. A ver qué tal sale. Estos son... Es pedido me parece. Sí, crema depiladora para rostro. Este... Son tres panties de emoji. Un de los de changuito. Me regaló dos sobrecitos de suero renovador nocturno para el rostro. Y pedí estos... Como ya se vienen los fríos, entonces mis labios se tienen a resecar. Así que pedí uno para mí. Y bueno, alguien me había pedido. Voy a ofrecérselos a ver si aún los quiere. Este es un gel para afeitar el cuerpo. Ay, se cayó. Aquí hay más... Crema depiladora para el rostro. Esta me la regaló. Es una mascarilla de carbón black. Es de Arabella. Pedí de estos desodorantes para pies. Cuatro. Este es un gel de limpieza íntima. Venía en paquete con el shampoo. Y ella también maneja Renova. De hecho, yo me había invitado a vender Renova. No sé si me mandó catálogo. Bueno, si me mandas a los más... También es una marca de cosméticos. Y me regaló otro de estos de sugar de... De... Jafra. Ay, este me encanta. Me... Me encanta. Sí, mi niño. Ahorita revisamos. Y creo que es todo. Jafra. Me mandó de Jafra. De Abón. De Abón. De Abón. Y de Oriflame. Ay, no me mandó de apenas. Bueno, vamos a ver el de Jafra. Vamos a ver el de Jafra rápido. El Jafra ya viene en oferta de Navi. Eh... Dori's Night cuesta 350. 150, el labial cuesta 111, la sombra 425, esta que la recomiendan mucho es la Royal Jelly, perdón, 694, 200 mililitros, este que es una brocha, 176, labiales 137, labiales, esa es la cartera, 305, los labiales ¿cuánto cuestan? 119, sombra, rímel, oh las brochitas cuestan 292, si son 3, brocha para difuminar, brocha para rubor y polvo y brocha para delinear ojos y cejas, ay los diablitos, dodo un nato, 300 son sedición de 100 mililitros, navigo 377, pastel 616 y es un set viene el JF9 y el pastel, legend que también huele muy bien, 455, miren, este también me parece que dicen que huele bien, yo nunca lo he oído, no sé que huelan, floriental frutal 227, navigo para dama también huele bien, miren son de estos los que me dio ella el de sugar, aquí están en 111 y tienen 7 mililitros, caballo, caballo mamá, caballo, caballo, caballo? caballo, 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 caballo Sí, vamos para el baño Miren este clóset ¿Cuánto se cuesta este clóset? No veo Ah, creo que tú lo puedes armar A, C, A, sí Son dos A Las A cuestan $4.79 En la C Esta cuesta $4.49 Aquí está esta cuesta $8.49 Mande mamá $7.99 $7.99 Anillo portacel $4.95 Portatoallas Funda protectora Miren para el cepillo Para el rastrillo ¿Y este qué es? Coctel Ay, coctel cosméticos El viene en forma de copita Y trae este Sus orificios $90 pesos Uy, qué padre Un bote Ah, es un juego Trae cuatro No es cierto Me confundo Osis Oh, los cuadritos dicen Al comprar tres códigos Del catálogo Ah, no había visto eso Aplica Hiperoferta O sea, el precio regular Es de $5.49 Pero si compras más productos Pues te sale A $3.99 Y aquí este es un organizador Soporte doble Oh O aquí hay una canastilla Aquel que es botiquín espejo Uy, eso suena bien Miren para los algodoncitos $90 Un espejo Para el momento Para el shampoo Este Mane mamá Dispensador de pasta Ay, este de perrito Se ve bonito Aquí hay otro dispensador Y trae para los cepillos Miren para guardar tu cepillo Y tu pasta de dientes Cuesta $40 Uy Aquí hay más organizadores Oye, el shampoo de dientes ¿Quieres shampoo de dientes? Es pasta de dientes, mamá Así Una bocina $299 En la compra De tres códigos Mosaico adherible $100 No te vayas a sacar, mamacita Tiras anticapos Caídas Mande ¿Ya quieres ponerte pijama? Ahora se la pongo Permíteme Toda seca Cabello Cortabello Miren Este es para compresas Calientes o frías Uy Y este que es un Peinel alisador Alisador Y ador Prollones $899 Comprendo tres códigos $499 Pero obvio Tú Por ejemplo Puedes elegir Estos Me imagino No sé si Se puede manejar Por ejemplo Compras estos tres Podrías pedir Podrías pedir el de acá Sería bueno Cancho para pantalones Miren bolsas Vestidas Trajes Sombreras Naomi ¿Qué haces? Miren para la humedad $74 Para las corbatas Para las bolsas Organi ropa interior Oh Multiorganizador Miren Organi gorras Para las bolsas Miren Para joyería $129 El vestido Este $160 Zapatera $199 $299 $299 $299 Para Bueno Dice Capacidad 18 pares Si dice Un Mostracitero Mamá Ya tiraste eso Punda Almohada Descansa Ojos Almohadilla Relax Taurete Kids Baby Organizador Cesto Baby Cajón Kit Oh ¿Esto qué? Es un luz Despertador Con luz Cuidado Cuidado Lámpara Contempo Luz Click Presiona Y enciende Usa Tres baterías AAA Luz Nocturna De ángel Pizarrón Adhesivo Esta también La maneja Arabella También Este El plumón O la pluma Para marcar Ya te vas a dormir Organizadores Rollo Adherible Mira para Oh Flexifunda Se Este Se ajusta Cualquier Tamaño Miren para Organizar O aquí Clip Controles Cuña Para Puerta Cubrecillas De Cuatro Miren para Evitar Que Bueno por ejemplo Los niños Que se peguen En las esquinas Un pastillero Para cortar Las Pastillas Tope Multiusos Guardadocumentos Soporte Clavijas Una cámara De Seguridad Falsa Un reloj Caja Secreta Timbre Inalámbrico Cuesta 199 Gran Alcance 30 Metros Guardaclima Guardapolvo Protector De Lluvia Guardapolvo Para Puerta O Para Colgar La Bicicleta Así Un reloj